Comenzamos, comenzamos, ya vivimos, ya jugamos el partido entre Colo-Colo versus Universidad Católica Ahora va teniendo Paserini, Paserini buscando a Cavalleri, Cavalleri busca, hace la vuelta Sí, Cavalleri buscando a Paserini, Paserini el receptor, abriendo para Valencia Valencia con el balón y quería avanzar pero rápidamente la va cortando Colo-Colo Pelotas a largo arriba, buscando a Benega, Benega, ahí está Castillo, Castillo para quién, para Pabez Pabez de primera para Leóquil, el Leóquil se pone a correr, abriendo por banda izquierda con Castillo A correr Castillo, se viene Castillo, se viene el colombiano, viene el centro arriba El portero Carabalí, atento, quedado, se ve el balón Paserini jugando, Pelotas a largo arriba, buscando Paserini, Paserini de cabeza Bonito para Valencia, atento está el Leóquil Pabez, acá es para ver los Santos, de los Santos que está lesionado, estará dos meses fuera de las canchas Ahí está Borriaga, buscando a Valencia, Valencia la va cambiando toda para Díaz Pelotas está volado por este sector, arrancó volado, probando es derecha, va solo con todo el mundo Solito, solito, ahí está Pabez, avanza Pabez, Fuentes, Fuentes que ya yo creo que El campeonato va a empezar a volver a su origen ahí en el centro de Colo Colo Porque llegó el Torta Opaso ya, para tener Santos con esa banda que es la que dejó vacante Y bueno, llegó Opaso a reforzar a Colo Colo, a reemplazar al Torta Opaso Así es, Opaso viene a reemplazar a Opaso, así es la noticia Ahí está, el atazo largo viene Brian Cortés, el atazo largo arriba Media hora de compromiso por ahora, Colo Colo 0, Universidad Católica 0 Recuerden que este es un mata-mata, partido directo El que gana pasa a las semifinales, así de simple Ahí la va teniendo Valencia, Valencia, Buena Notte La vuelta de Buena Notte le va teniendo Salas Salas para Paserini, Paserini va a cerrar con Salas Salas, va controlando Salas, busca Salas, la vuelta de Salas Por ahí está, Acevedo, 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 Acevedo cambiando toda para Pérez Pérez con el balón, ahí está Cavalieri, Paserini Intentaba, Falcón va robando, atrás para Brian Cortés Ahí está Pizarro, Pizarro pelotos a largo arriba buscando el Toro Venegas Intentaba, pero, me va quedando el balón a López Díaz, Acevedo Ahí está Acevedo, avanza Acevedo Paserini, Pasini la quería cambiar, yo de los Santos, atento Volados Javes El Leo Gil, final del primer tiempo por ahora Solo con los cero, unido en la cadera cero Vamos rápidamente a los últimos 45 minutos de partido Recuerden de terminar esto En cero, hay penales Los vamos al punto penal Por ahora esto sí que es cero a cero Paserini, Acevedo Este partido se jugará día sábado A las 5.30 de la tarde Cavalieri Paserini Avanza Paserini, ahorita para Buenanote Buenanote llega el balón Está Buenanote, viene, viene, viene Puede tirar el centro, juega atrás para Valencia Valencia abajo Lo tuvo el equipo de unión La cadera estuvo certita el primero Para el equipo cementero El paso largo arriba de Belén corte Buscando a Benegas Está Burriaga López Pérez Pérez buscando a Cavalieri Cavalieri atrás para Pérez Pérez controla Jugando por el medio para Serini Paserini, ahí está el 9 Intenta con Díaz A correr Díaz Recuerden que Galera Cambió su técnico Ahí está Pérez Si quiere pasar Pérez Fuentes Fuentes Va reventándola afuera nomás 60 de partido 60 de partido Por ahora esto sigue Cero a cero Va a jugar Díaz de manos Riveros Acá para Díaz Valencia Valencia Le puede pegar Valencia Oh, que una falta Dice el alto Cuidado que esta puede ser peligrosa Unión la Galera Tiene, tiene la posibilidad aquí Y basta Burriaga Basta Burriaga Le pegó esta Burriaga De corto para Paravecino Está Paserini quería Venegas La va teniendo Abriendo para Pavés Pavés por banda izquierda Bonita para Leo Gil Leo Gil de primera para Venegas Y Venegas va mano a mano Venegas No, se demoró mucho Ahí está Volado Volado y el centro Buscando a Leo Gil La va sacando la defensa de Galera Se demoró mucho Venegas tenía un mano a mano Notable Ahí corre el equipo de esquina Para Colo Colo Viene el Leo Gil Viene el centro arriba Está el cabezazo defensivo Le va quedando a Venegas No, se quiere Salta la saca La defensa de Galera Fuentes La roba Buena Notte Ahí está Buena Notte Riveros A correr Riveros Buscando a Cavaleri Cavaleri con el balón Avanza Cavaleri Otra bola a Riveros Riveros y la vuelta No se viene No puede Ahí está Volados Saliendo Volados con Venegas A correr Venegas Aguanta Venegas el balón No señores La va robando Díaz Díaz atrás para López López controla La va teniendo toda esta burriaga Más atrás con López López controla Otra para esta burriaga Está burriaga con el balón Abriendo para Salas Salas con Buena Notte Buena Notte Más abajo con Valencia Ahora para Buena Notte Valencia Buena Notte Valencia Valencia para Riveros Riveros quería pasar Pávez va cortando Pero con falta Dice el árbitro Ojo que tiene Está molestado Ya Esteban Pávez Cuidado Cuidado Ahí Hay tiro libre Para Calera 81 de partido Está por arriba Al centro Arriba Buscando Pácerini Está el cabezazo Ojo le queda Pácerini 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 le puede pegar Aguanta buscando Ahí está Freites Intentaba Volado Recupera Pasacón de Los Santos De Los Santos Olviendo con Bimber Ahí está Bimber Pero todo su largo río Ojo de Venegas Ahí está Venegas Para cabecear Para dárselo al Leo Gil Pero rápidamente Recupera el equipo De Calera 87 de partido Lo estamos viendo Los penales Al lanzamiento penales Por ahora Riveros Peña y Lillo Peña y Lillo Para Riveros Riveros le puede pegar Desde ahí Sacando Colo Colo Aguantando Y se puede venir Contragolpe ¿Por qué no? Por atrás para Pávez Más atrás con Falcón No señores La aguantan La van teniendo ahí La van perdiendo Le queda Pácerini Pácerini de atrás Para Riveros Final Final del partido Nomás Los vamos directos Los lanzamientos penales Entre Colo Colo Versus La Calera Señores Lanzamientos penales Rápidamente El primero es Castillo El colombiano Va a ser el primero En disparar Aquí a Carabalí Carabalí El portero De Calera Brian Cortés El de Colo Colo El primero es Castillo Y Castillo Ya mira el arco Ya se enfrenta Ante Carabalí El primero Va Castillo Castillo Y el primero Castillo Gol Le Colo Colo 1 a 0 Lo gana por ahora En estos lanzamientos penales Va a jugar unión La calera Viene 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 Carabalí Inotable Tapo 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 El portero De Calera Viene ahora Buena noté Buena noté Le pega al arco Gol De bien la calera 2 a 1 Se coloca arriba Viene el toro Venegas Viene Venegas Venegas Un carabalí Venegas Abajo Gol 2 a 2 Buena empata Viene Calera Viene Calera Viene Paserini Paserini Le pegó Gol Tapo Tapo Cortés De frente al arco Nada que hacer ahí Viene El Leo Gil El Leo Gil Para dar vuelta Este asunto Leo Gil 3 a 2 Arriba Viene Calera Señores Viene Le pegó Gol abajo Viene ahí Rivero Confundió Al portero Viene Cortés Último penal Para cada uno Viene Pizarro Carabalí Al tanto Llegar Golazo 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 Allá arriba 4 a 3 Último penal Tiene que hacerlo El equipo de Calera Para seguir Soñando Viene 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 Calera Viene Peña Y Lillo Le pegó Gol Le unió en la Calera 4 a 4 Los penales Se viene la muerte súbita Un penal para cada uno ¿Quién es? Es Pabés Viene Pabés Entonces Pabés ante Carabalí Pabés Carabalí Metable Carabalí Tapó 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 Y aquí puede ser Unión la Calera Tiene La opción de clasificar la siguiente ronda Están eliminados Colo Colo Meter los semifinales Viene Acevedo Acevedo Le pegó Gol Gol Calera Semifinales Colo Colo eliminado La previsión De la celebración La previsión del partido Termina así Hasta la próxima Chao 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 Chao